Carrefour se ha convertido en la primera empresa del sector de distribución en iniciar el proceso de certificación AENOR frente al COVID-19, un sello que avala la adecuada implantación y despliegue de medidas de seguridad e higiene que están viendo en pantalla y que Carrefour impuso desde el inicio de la pandemia en todos sus hipermercados, supermercados, gasolineras, oficinas e incluso galerías y centros comerciales gestionados por su filial Carrefour Property y que además cumplen con las directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad en materia de prevención e higiene sobre el coronavirus. Esta certificación es una nueva acción de Carrefour para garantizar la seguridad y salud tanto de sus clientes como de sus colaboradores y más ahora cuando la recuperación económica y social de los efectos de esta crisis sanitaria se hace imprescindible. La evaluación realizada por AENOR valora aspectos como la gestión de riesgos, la gestión de la salud en el trabajo o la formación, información y comunicaciones desarrolladas, entre otras medidas. Y es que Carrefour lo tiene claro, su objetivo es crear espacios de compra seguros.